2.24, seguimos con el programa Reyes con Mucho Más Veridad. En este momento vamos a hablar de vehículos. Entramos entonces a la sesión en ruedas. Y como comenzamos siempre en ruedas, le pedimos el favor a los conductores que levanten el pie del acelerador, que siempre recuerden que lo importante es llegar, no chocar. No queremos accidentes de tránsito, no queremos heridos, no queremos problemas, no queremos difuntos, muertos, no queremos absolutamente nada negativo, simplemente por conducir. Hay que tener responsabilidad a la hora de conducir. Y hombres y mujeres que están en sus vehículos, se dan el paso a los demás, se dan el paso. Pierda 30 segundos, ahí se dan el paso a los demás. Y usted verá qué elegancia y qué ventaja usted va a tener. Si se den el paso, Dios lo va a ayudar mucho más. Bueno, señoras, de ayer los miembros de la Cámara Dominicana de Aseguradoras, también re-aseguradoras, tenían registrado 500, 500 solamente reclamaciones de propietarios de vehículos que sufrieron daños ocasionados por las inundaciones del pasado viernes en la ciudad capital. Miguel Villamán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, dice que espera que los reclamos lleguen a mil. Yo creo que van a pasar de mil, ¿eh? Con todos los vehículos ahogados, y cada día me llegan más fotografías, más videos de estos parqueos subterrados, estos parqueos que están abajo. Bueno, esto ha sido un tremendo problema. Pero este problema también debe servirle a los fabricantes, a las constructoras de edificaciones. ¿Qué tienen que hacer para que el agua no caiga en los parqueos? Si está abajo, ah, bueno, busquen la mejor manera. Entonces, unas alcantarillas, algo tienen que buscar, una forma de que el agua, por más que caiga, tenga una facilidad de que siga corriendo y no entre al edificio, no entre a la parte de los parqueos del edificio. Hay muchos vicios en construcciones y esto también puso bastante, o se ha puesto bastante de manifiesto con todos los que hemos recibido en los videos, las fotografías de tantos vehículos ahogados. Por más que usted quiera reparar un vehículo ahogado, y ya los ingenieros aquí en la sesión de ruedas lo han expresado, serio problema, hay motores cuando ya le cae agua a un motor. Desarmar un motor para decir, bueno, esto se dañó, hay que cambiar esto. Mire, yo creo que es más fácil comprar un motor nuevo que hacer esa reparación. Pero vamos a ver hasta dónde llega. En el caso de las aseguradoras, están diciendo, bueno, estamos esperando más, vamos a ver, estamos esperando, pensamos que hay mil, van a haber mil reclamaciones. Pero estas reclamaciones, que le sirvan también a cada persona que tiene un vehículo. Aquí la gente dice, bueno, yo compré un vehículo, solamente adquieren el seguro full por obligación del préstamo con un banco. El banco cuando le va a prestar un vehículo nuevo, eso está en el contrato. No, nosotros te hacemos el seguro porque tienen que asegurar su inversión. Entonces dice, no, no, yo hago mi seguro porque tengo una compañera. Nada de eso. Ah, yo tengo un intercambio con una compañera. Nada de eso. Simplemente el banco va a financiar y entonces ahí está el seguro incluido en las cuotas mensuales de todo lo que usted va a pagar. El préstamo y también el seguro. Con relación a los que compraron, tienen financiamientos y han comprado vehículos usados y estos vehículos usados se ahogaron, ahí hay un tremendo problema. Hay un tremendo problema porque a veces no es que ese dinero lo buscaron en un banco, sino una financiera, o tenían el dinero ahí ya ahorrado. Dice, bueno, yo quiero comprar mi vehículo en buenas condiciones usado, pero este vehículo se ahogó. Hay un tremendo problema también. Es penoso, uno lo sufre. Yo que, nosotros que hablamos aquí en la sesión de ruedas, que tenemos especialistas los viernes, y cada día esta sesión sale para ustedes. Esto de verdad lo hemos sufrido bastante. Cada día que me llega un video de diferentes zonas de aquí, digo, ay, Dios mío. Y ahora esta persona, ¿cómo va a reparar ese vehículo? Y ahora esa persona perdió el dinero que cogió prestado, va a tener que seguirlo pagando, y ahora no tiene el vehículo en buenas condiciones. Eso de verdad a mí me da mucha pena. Señores, antes de disputar el gran premio de San Pablo, de la Fórmula 1 de este año, Hamilton fue nombrado ciudadano honorario en Brasil, no solo por su resultado en la pista, sino también por el amor a él, que ha demostrado por la nación de quien dice admirar a Senna. Este hombre de la Fórmula 1 que dio tanto. Previo al inicio de actividades en el circuito de Interlagos, Hamilton visitó la Casa Amarela, un centro de educación de arte y apoyo ubicado en la favela de Providencia. En compañía del artista, ascendió al punto más alto de la Casa Amarela, que tiene forma de media luna, punto del cual se tomó un video. Vi el video en el que él está con unos niños, en un carrito como si fuera de madera, él supuestamente conduciéndolo, pero con alrededor de muchos niños, que viven en estas favelas. Un bonito gesto de Hamilton, pienso que esto le suma seguidores y también admiración. Miramos a Hamilton como piloto, y ahora mucho más con todo lo que está haciendo con la favela, lo que está haciendo en Brasil. Sacó tiempo para visitar esa favela. Hay otros pilotos y otras personas, personas que dicen, no, 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 yo del hotel no salgo, simplemente del hotel voy a lo que es mi compromiso del deporte o del trabajo. Pero Hamilton sacó tiempo, y esto de verdad me gusta. Ay, mi Dios, el fundador de Tesla se ha deshecho ahora de otro importante paquete de acciones de la compañía automovilística. El hombre más rico del mundo ha vendido otros 3.950 millones de dólares en títulos de su empresa Tesla, tras cerrar la polémica compra de Twitter. El pasado año, el empresario se hizo también de 22.000 millones de dólares en títulos de la fabricante de vehículos eléctricos. Ya, en el 2022, vendió más de 8.000 millones en acciones en abril y unos 7.000 millones de dólares en agosto. El hombre de Tesla ha jambado a Twitter y ahora está diciendo, bueno, necesito dinero para otras inversiones, pero sigue vendiendo acciones. Y esto, positivo o negativo, él dirá. Rolls Royce, una marca no de alta gama, no, súper alta gama, pero presentó su vehículo eléctrico y esto me gusta. El modelo se llama Espetro. Es Espetro, tenemos que decir que es una condición que no se limita a un conjunto específico de valores, sino que puede variar interrupciones a lo largo de un continuo. La palabra se usó científicamente por primera vez en óptica para describir el arco iris de colores en la luz visible después de pasar por un prisma. Entonces, este Rolls Royce Espetro estará a la venta a finales del próximo año. Es una belleza de vehículo y me gusta también que es eléctrico, no tiene contaminación, cero emisiones. 2.30, vámonos entonces a la pausa hasta aquí en ruedas. Si me voy a la pausa, así mismo le pido a ustedes que hagan una pausa en el tránsito, que tengan bastante cuidado, cedan el paso además de esto, en el caso de los motoristas, por favor, no hagan tanto cizá, tanto corta de pastelitos. Esto es peligroso y hemos visto también muchos accidentes de tránsito y no queremos más. Simplemente, quitar de la lista de los países de mayor muerte por accidente de tránsito la posición que ocupa la República Dominicana. No podemos continuar en los primeros lugares por muerte de accidente de tránsito aquí en la República Dominicana. Solamente hay, señores, no hay 6 millones de vehículos todavía, la mayoría son motocicletas y fíjense cómo estamos los número unos por muerte de accidente de tránsito. Eso se llama imprudencia.